All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders. Bienvenidos bien hallados a una edición más del día de hoy lunes 15 de marzo 2021 revisión general del mercado forex. Bienvenidos bien hallados todos chicos y chicas mi nombre es Carlos Valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con TIC1000 el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas un momentito por favor voy a bajar el gain que he visto que estaba muy alto vale ahora tiene que oírse mejor me decir si el sonido está 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 bueno vale vamos a compartir publicación venga que empieza la semana ya chicos vamos a ver si me deja ahora sí vamos a ver listo vamos allá antes de comenzar como siempre yo debo leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional all right vamos allá chicos y chicas bienvenidos como estáis hola juan harold hendrix kenny luis enrique hola a todos daniel jose melisa fernando juan pablo éxitos a todos muchas gracias cristian javier andrés nos saluda desde santander colombia bienvenidos chicos y chicas vamos a empezar con esta revisión semanal que hacemos todos los lunes de los futuros de cada divisa que es una muy buena manera de prepararnos la semana y estar atentos para explorar oportunidades niveles patrones etcétera antes de nada hola kiko pablo jerez paco isaac antes de nada mariano bienvenidos voy a echar un momento un vistacito a la bolsa americana no porque acaba de abrir ahora justo y pues merece la pena que veamos la bolsa americana porque justo es la apertura ahora hola saúl entonces lo primero que voy a mirar aquí es el dow jones que es el índice más fuerte americano el dow jones industrial industrial average de de j y a esto es el dow la verdad que ha estado muy fuerte estas semanas de atrás es el índice americano que más fuerza tiene ha marcado un máximo histórico hoy en los 32 mil 936 y si en caso de que se detenga ahí y empiece de verdad a hacer retroceso una zona interesante de soporte es la zona de los 32 mil 075 es una zona de soporte importante vale en el dow jones que quizá pueda ir a tocarlo para luego subir no no romperlo pero desde luego que es una zona importante es el 382 de toda esta subida de el impulso no en caso de que se detenga porque la tendencia es bastante alcista y está bastante sólida y antes de eso hay otros niveles en intradía fuertes del dow jones de soporte como es toda esta zona que también tiene bastante limpieza 32.650 esa zona también es una zona de soporte en el dow hola edwin bienvenidos estoy alcista de momento muy fuerte quizá un poco sobre comprado pero la tendencia pues es claramente alcista con lo cual favorece la compra vale en el dow all right hola edwin vamos ahora al sp500 que es el segundo índice más fuerte pero como podemos observar hay una diferencia fundamental y es que el sp500 no ha realizado un nuevo máximo mientras que el dow jones si lo ha hecho que quiere decir esto que tiene menos fuerza este índice que el otro índice igual la tendencia sigue siendo alcista favorecen compras igualmente si la cosa se pone más débil más fea o más complicada pues va a ser siempre más lógico vender los índices más débiles en este caso el nasdaq ahora veremos que está casi más débil que el sp pero sigue estando débil igual cuando si es que empieza a caer desde aquí hacer retroceso tenemos una zona muy fuerte de soporte en los 3869 puntos una zona de soporte bastante sólida con bastante fuerza que quizás el precio quiera ir a tocar vemos que está marcando como una especie de doble techo aquí dos máximos una especie de doble techo y bueno pues de momento los índices sobre todo el dow jones aunque el sp también pues tienen fuerza están alcistas y la estadística la probabilidad pues es de que hay fuerza y que continúen ahora bien si rompe el 3930 la baja podría empezar a hacer descuento vamos retroceso perdón fuerte bajista caída hasta los 3870 69 si vemos que empieza a hacer fallos de hacer nuevos máximos y empieza a romper soportes pues obviamente podría ser un retroceso vale no cambio de tendencia pero ahora está aquí el nasdaq que este sí que es el que más lindo me parece porque es el que más débil está es cierto que ha recuperado su condición de tendencia alcista por encima del 12.730 pero no tienen ni de lejos la fuerza que tiene el dow jones o el sp que ya estaba por aquí no el sp 500 ni de lejos por lo tanto si empiezo a ver que los índices americanos o en general se ponen débiles pues el da el nasdaq es mi primera sería mi primera quizás opción a la hora de buscar una venta va a confirmarse mucho más si rompe el 12 mil 730 hacia abajo con fuerza vale ahora mismo están cerrado tener en cuenta el 13 mil cerrado entre varios soporte y resistencia que es una resistencia muy fuerte también psicológica vale si es incapaz de aguantar por ahí encima y el precio empieza a hacer fallos de hacer nuevos máximos pues ya sabéis lo que opino javi bienvenido buenas tardes edward edison diego muchas gracias por compartir esa buena vibra con todos diégo salud buena semana éxitos a todos vamos ahora si los futuros de las divisas ichimoku fuera no necesitamos dólar index estocástico no gracias solo necesito tiempo y precio con eso me vale antes de empezar como siempre tenéis que ver yo recomiendo siempre que preparéis la semana los lunes viendo que noticias tenemos importantes vale para mí qué noticias hay importantes esta semana pues vamos a verlo lunes nada muy poca cosa habla curo da mañana martes gobernador del banco de japón en tokio hay una un evento no creo que diga nada importante ventas minoristas el martes del dólar esto sí que es importante retail sales mensual el cambio de las ventas minoristas muy importante tiene un impacto directo sobre la inflación porque es consumo entonces cuanto más y más aumenta normalmente la venta minorista pues más optimismo y puede generar también inflación vale índice de precios al consumidor del canadiense también el miércoles y tenemos tipos de interés del dólar vale este miércoles y statement de la reserva federal el miércoles lo más probable es que se mantengan a 0 25 pero luego hay otra conferencia de prensa a las 7 y 30 y bueno pues importante estemos atentos con esto porque suele generar bastante movimiento o sobre todo si hay un cambio en el tono o en la política o algún detalle que los traders y analistas veamos poco más desempleo de australia hay tipos de interés también de la libra el jueves que también es importante lo más probable es que se mantengan a 0 10 y poco más estas son las noticias más importantes para esta semana miércoles y jueves hola pepe buenas tardes juan carlos vamos a empezar vale ahora voy a ir a los futuros y voy a ir un poco más rápido así que estar atentos quedará grabado y siempre podréis ver la grabación después con tiempo futuro del dólar americano dólar index semanal gráfico semanal varios fibos bajistas aquí todavía queda bastante hasta ese fibo voy a dibujar otro lo más importante es que seamos consistentes en nuestro análisis qué quiere decir esto que yo por ejemplo pues uso perdonar fibo y soporte y resistencia pues siempre intentar mantener el mismo tipo de análisis porque si yo mañana empiezo a usar otra cosa pues no voy a saber lo que me funciona o lo que no me funciona vale consistencia en el análisis bien para mí la tendencia del dólar ahora en diario ya empieza a estar alcista sobre todo si el precio se mantiene por encima del 91 58 vale toda esta zona que marcó de rojo entonces para la gente nueva que no sepáis cómo funciona esto yo lo único que hago es que le voy a dar una cualificación a cada par a cada moneda perdón por separado dependiendo de ese análisis de cómo se encuentre técnicamente entonces por ejemplo el dólar ahora como se encuentra por encima de la resistencia anterior pues tiene más uno de fuerza para mí siempre y cuando que el precio se mantenga por encima del 91 58 creo que está claro la resistencia de la que estoy hablando mientras que el precio se mantenga por encima de esa zona con haciendo máximos y mínimos ascendentes para mí la tendencia es alcista listo sencillo mantenerlo simple entonces más uno de fuerza del dólar si rompe el siguiente la siguiente resistencia 92 630 más 2 aunque lo voy a hacer 92 50 vamos a hacerlo más limpio porque es el máximo anterior de la semana pasada y ya si atraviesa in extremis la siguiente resistencia del 93 200 yo le daría más 3 al dólar estaría muy muy fuerte vale según vaya atravesando las resistencias ok que cae por debajo del 91 58 pues empiezo a estar menos 1 de nuevo y para mí vuelve a estar en tendencia bajista que rompe el 91 a la baja menos 2 número redondo ha sido roto te falta ponerle 1 de nuevo y para mí vuelve a ser roto te falta ponerle una bombilla dice jejeje sí que se vea bien clarito no es que eso es muy importante ese nivel la estructura vale eddy bienvenido noe también entonces 91 lo rompe a la baja menos 2 de fuerza y en realidad si rompe el 90 50 para mí que también sería una zona de equilibrio vale esta zona de equilibrio pues también sería me daría más debilidad el 90 50 y estaría menos 3 ya muy muy débil el dólar zona que delimita compras y ventas el 91 58 vale esto es para mí el índice del dólar dólar index el futuro del dólar vale más uno de momento listo hola bram bienvenido vamos al 6e al futuro del euro gráfico semanal vamos a ver 382 aquí todavía muy lejos este de aquí también vamos a ver aquí este sí que está dentro no llega a romper el 618 todavía 19 vamos a verlo que coincide con otro nivel está empezando a cambiar un par de niveles aquí antiguos momentum lows mínimos críticos y vamos a diario el euro dólar ya se encuentra con una tendencia bajista similar al dólar porque se encuentra por debajo del 1960 vale por lo tanto yo estoy menos uno ya el euro vamos a dejarlo aquí más sencillo si rompe el 19 número redondo yo estoy menos 2 el euro está fácil y tiene pinta de que puede querer atacar soportes a la baja si rompe el 18 36 menos 3 vale sencillo está fácil de momento en cuanto a soportes que recupera el 19 60 hacia arriba pues entonces estoy más uno la condición de tendencia bajista deja de existir que rompe el 20 50 hacia arriba más 2 y si rompe el 191 número redondo que puede pasar yo estaría más 3 de fuerza ya muy fuerte están los niveles más cerquita también porque hay menos volatilidad pero el nivel clave es el 19 60 vale es el nivel que para mí va a determinar si favorece una venta o una compra en el euro 19 60 en el futuro eh en el 6e no en euro dólar spot vale no estoy hablando del euro dólar estoy hablando del futuro del euro por lo tanto de momento menos uno favorece en ventas aunque no está ultra débil todavía vale está claro aquí el euro y sus niveles del futuro listo vamos al siguiente la libra inglesa british pound futures futuros de la libra vale esto es la libra ha estado con una tendencia alcista bastante sólida esta semana de atrás un poquito más calmadita el 1,40 muy complicado de aguantar nivel muy fuerte resistencia número redondo etcétera de momento la tendencia esto es gráfico diario sigue siendo alcista aunque podríamos decir que está encontrando cierta resistencia en todo el fibo del último impulso bajista ¿verdad? impulso hacia abajo encuentra resistencia y nos da cierta información eso la venta está bastante fuerte ahí en el 39,57 voy a intentar ir encerrando al precio que me dé ciertas zonas yo le voy a dar menos uno a la libra si se mantiene por debajo del 39,57 si rompe el 38,65 menos dos que parece que quiere hacerlo ojo ojo que la libra puede ser la típico que ha estado muy fuerte estos días y que tenga una semana de bajón fuerte estar atentos 38,64 si lo rompe menos dos de fuerza y si atraviesa el 37,80 que es el mínimo anterior sí que estaría ya ultra débil para mí la libra este mínimo anterior ¿vale? nivel dos tres nivel uno tres niveles si supera 39,57 hacia arriba obviamente vuelve a estar otra vez para mi alcista si supera el 1,40 20 aquí arriba estoy más dos de fuerza porque ya empieza a romper el máximo anterior y si ya atraviesa el 1,41 hacia arriba que es un nivel redondo y bastante importante así que estaría súper 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 fuerte ya para mí la libra entonces niveles que determinan compras y ventas el 39,57 vamos ese es el nivel por debajo quiero venta por encima favorece una compra hola Deymar bienvenido viendo el comportamiento y la acción que está teniendo hoy libra dólar en intradía por ejemplo este tipo de comportamiento no sin lucha porque ha habido aquí ha habido aquí trabajo ¿vale? en el retroceso hasta un rato pero ya está empezando a ser rechazado ahí entonces la libra por lo menos hoy la veo débil aunque veo al australiano más todavía casi la verdad lo que os digo que es posible que pueda empezar esta semana una caída fuerte de la libra vamos a ver que tal hay que adaptarse y y fluir según el según el como vaya el mercado ir fluyendo con él obviamente pero viendo el comportamiento tiene papeletas la libra de esta semana de pegarse a lo mejor una caidita lo iremos viendo según vaya rompiendo los soportes podemos tener una idea una sensación una pequeña pues un pálpito una corazonada lo que sea pero siempre hay que ver que confirme el precio el análisis técnico que nos vaya dando la confirmación no podemos basar solo y exclusivamente nuestra expectativa solo o actuar en base solo a una corazonada podemos tener una corazonada pero tenemos que observar que el precio también nos va a confirmar eso ¿vale? eso es importante futuro del yen el yen japonés el 6j futuros del yen bueno está curioso ha estado formando un triángulo aquí desde hace mucho tiempo que nunca llegó a romperse la verdad es una pena porque hubiera sido bonito pero ahora está bastante débil el yen de momento está bastante débil ha hecho un poco de retroceso pero para mí está bastante débil el yen mientras el precio siga por debajo del 0.92.50 yo sigo menos 2 mientras siga por debajo del 93.40 sigo menos 1 ¿vale? a partir de ahí si ya me supera este 93.40 podría empezar a estar bajista y le voy a dar un menos 3 de debilidad si el precio rompe el mínimo de la semana pasada que desde luego sería una indicación de que hay mucha mucha debilidad este es el 91.36 menos 3 atentos a una cosa eso sí estas son las 3 resistencias si rompe el 91.36 pero luego se da la vuelta muy fuerte puede pasar de estar muy débil a estar muy fuerte ¿vale? cuidado pero vamos de momento menos 2 es la única moneda de lo que llevamos de análisis que está menos 2 de debilidad ya según estamos si el precio supera al alza el 93.40 le voy a dar más 1 de fuerza ¿vale? sería la zona en la que me delimita compras y ventas y ahora hay que seguir marcando niveles que sean lo más limpios posibles 94.30 94.30 más 2 de fuerza si lo supera al alza bien y el 90 y dudo mucho que lleguemos hasta esta zona pero bueno el 95 número redondo si lo supera al alza estaría muy 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 fuerte ¿vale? le estoy dando más espacio arriba ¿por qué? porque como ha estado muy débil los retrocesos también son oportunidades para vender muchas veces en este caso retrocede este aquí a lo mejor y lo que quiero yo es vender no le voy a dar tanta fuerza a no ser que haga el retroceso muy arriba y rompa un número redondo como el 0.95 este es el futuro del yen japonés de momento menos 2 si rompe 91.36 menos 3 zona que delimita compras y ventas 93.40 y yo pues sigo vendido en este caso mantengo una operación en canadiense contra el yen en compra cobre un trozo pero sigo alcista y confirma todavía que puedo seguir manteniendo esta operación abierta llevo abierto ¿cuánto? 150 pips de beneficio 150 puntos pero voy a proteger mi entrada y voy a subir un poquito el stop loss por debajo de todo este FIU puede hacer así perfectamente y yo es un trade de tendencia que voy a dejar correr de momento ¿vale? 150 puntos a lo mejor cierro un trozo si empieza a romper soporte ya veremos pero simplemente lo digo porque yo estoy vendido el yen ya aquí estoy ya en venta que lo sepáis desde la semana pasada siguiente moneda el futuro del dólar canadiense vamos al gráfico semanal el canadiense ha estado fuerte ya sabéis que lo miramos la semana pasada tiene una correlación muy alta podríamos decir con las commodities o materias primas sobre todo con el petróleo es con quien más tiene de correlación de hecho se parece a AW Commodity Index esto si os dais cuenta los que tengáis en la cabeza ese gráfico que yo ya os he enseñado el AW fijaros esto es el AW Index un índice que mide el rendimiento de las commodities de muchas commodities y el 6C pues es prácticamente se parece no igual pero se parece por lo tanto para mí el canadiense tiene una tendencia alcista está fuerte de hecho yo le voy a dar un más 2 probablemente al canadiense si os dais cuenta los mínimos son siempre ascendentes voy a marcar varios niveles importantes probablemente le vaya a dar un más 2 cuando supere el 0,80 aquí definemelo bien porque es que eso es una pregunta muy abstracta pero bueno yo te puedo dar mi opinión de lo que opino de eso Marcos profe una pregunta sé que no es el tema pero quiero escuchar tu versión ¿qué es el profesionalismo en el trading? pues lo mismo que es el profesionalismo en todo lo demás Marcos igual tomarte tu trabajo con seriedad con disciplina con responsabilidad pensar a largo plazo ser objetivo intentar ser lo menos irracional posible no ser codicioso no tomártelo como un casino como un hobby como un juego tomártelo profesionalmente como algo serio como un negocio como una inversión eso es lo que es para mí el profesionalismo el profesionalismo en las inversiones también pues cuando haces negocios con otra gente pues se refiere a tener palabra tener honor tener una reputación etcétera también ¿no? cuando se hacen trading como el ejemplo que os puse de los fat fingers cuando alguien tiene un nos equivocamos yo me equivoco en una transacción tú eres mi contrapartida y sabes que me he equivocado pues bueno puedes hacerme el favor de cancelarme el trade estoy hablando de cuando se hace trading para hacer coberturas o entre empresas ¿vale? no especulativo pues eso también pues ese es el profesionalismo de decir oye sabes que te has equivocado vamos a corregir esto o no me voy a aprovechar de ti te tomo el trade pero ya sabes que yo nunca más voy a hacer negocios contigo o sea es que depende es una pregunta como muy abstracta ¿no Marcos? ser profesional en el trading significa pues ser objetivo disciplinado tener un plan de trading tomártelo en serio no dejarte llevar por los vendemotos pues una serie de cosas y de valores Marcos define que es para ti ser profesional y enfócalo en el mundo del trading simplemente eso para ti un profesional de otro sector ¿qué características qué cualidades debe tener esa persona? pues lo mismo aquí lo mismito pero en el trading ya está no sé por qué te genera esa duda o qué dudas tienes con eso entonces futuro del dólar canadiense yo estoy más uno mientras siga por encima del 79.50 que ya lo está le voy a dar más dos de fuerza en el momento en el que rompa el 80.25 que está a punto y lo he intentado hoy y si atraviesa el 80.62 hacia arriba le voy a dar más tres de fuerza para mí va a estar muy muy fuerte 80.62 vale solo voy a buscar ventas si rompe el 79.17 en realidad vamos a ver un momento 79 no le voy a dar el 50 igualmente menos uno pero en cuanto rompa el 0.79 a la baja le voy a dar menos dos de fuerza estaría menos dos vale débil muy débil y si atraviesa el 78.40 a la baja que lo dudo puede pasar pero está bastante lejos si atraviesa el 78.40 estaría muy muy débil para mí por lo tanto este es el futuro del dólar canadiense déjame que lo pongo aquí limpio futuro del dólar canadiense 79.50 es el nivel para mí que favorece va a a marcar si quiero compras o si quiero ventas ese 79.50 si rompe el 80.25 chicos que estamos al ladito y que lo está intentando para mí estaría muy fuerte y si rompe el 80.62 estaría súper súper fuerte no entiendo no entiendo Saúl el dólar index es el futuro del dólar es lo mismo vale dólar index es lo mismo que el futuro del dólar es lo mismo Saúl no te compliques vale el dólar index es lo mismo que estos futuros de las divisas es igual solo que se llama dólar index fue el primero en crearse tiene otro nombre y tal y cual pero ya está esto es el canadiense chicos bastante fuerte sobre todo si atraviesa este máximo de la semana pasada 80.25 atentos por lo tanto yo sigo confirma que mi compra de cat yen sigue vigente vamos ahora al futuro del dólar australiano que me faltan estas dos monedas hoy muy débil bastante débil hoy en semanal bastante equilibrado después de una tendencia alcista de un tiempo empieza a estar un poco como en equilibrio aquí en balance un poquito de rango vamos a cuatro horas la volatilidad no está muy amplia todavía pero bueno yo le voy a dar un menos uno al australiano la verdad mientras el precio siga por debajo del 0.777 mientras el precio siga por debajo del 0.777 yo le doy menos uno si rompe el 77.70 al alza empiezo a estar alcista otra vez si el precio rompe el 77 número redondo hacia abajo es un soporte estoy menos dos y si saca el mínimo anterior pues estaría menos tres obviamente muy muy débil para mí el dólar australiano 76.20 es posible que pase si continúa así que quiera marcar el típico un dos tres vale dos y el tres que es el que hace el nuevo mínimo típico patrón de un dos tres vale y que te marque otro mínimo abajo atentos para ello debería todavía romper el 77 que no lo ha hecho vale si empieza a subir y atraviesa 78 30 estaría más dos de fuerza y si atraviesa el 78 60 le daría más tres vale toda esta zona porque ya ahí para mí no hay mucha más resistencia hasta el máximo no hay prácticamente nada en caso de que rompa esta zona le espero haciendo máximos zona que delimita compras y ventas el 77 70 de momento estamos por debajo y parece que está débil y se pondrá mucho más débil cuando atraviese este mínimo anterior vale atentos tiene debilidad vamos vamos ahora al futuro del kiwi o también dólar neozelandés ya sabéis que está el nombre en honor al pájaro nacional que es el kiwi que es un pajarito parecido como el tipo dodo muy pequeñito con un pico largo y un cuerpo que parece una bola yo creo que es uno de los pájaros más graciosos que pueda haber la verdad que es un pájaro que yo me hace mucha gracia este pájaro un pájaro que es que es muy curioso voy a enseñar una foto de este animal de este bicho porque fijaros que criatura que pintas este es el pájaro nacional de Nueva Zelanda es el el animal por excelencia yo creo que obviamente que no vuela es muy gracioso y está en todos los billetes en muchos billetes de Nueva Zelanda en las camisetas del equipo de fútbol en las monedas tal este es el el kiwi vale este está en honor a como el dodo pero más pequeño diferente al dodo pero curioso el kiwi para que lo sepáis por qué se llama al dólar neozelandés kiwi un tipo de pájaro muy curioso que solo existe en Nueva Zelanda digo para que lo sepáis también vale que no es por la fruta el kiwi o dólar neozelandés aquí tiene una tendencia todavía alcista en día en semanal en diario está empezando a tener algún problema no está tan débil como el australiano pero para mí ya empieza a estar bajista por debajo del 72 22 72 20 menos 1 si el precio sigue por debajo si lo rompe hacia arriba empiezo a estar alcista de nuevo 71 30 si lo rompe menos 1 vale menos 2 perdón ya estaría muy débil porque ya empieza a romper un soporte importante y como atraviese el número redondo de 0 71 a la baja menos 3 porque además ya estaría atravesando el mínimo de la semana pasada de semanas anteriores y una zona de equilibrio que ha tenido aquí bastante grande vale de esta zona de equilibrio si lo rompe hacia abajo confirmaría para mí mucho más la debilidad del neozelandés el 71 en cuanto a resistencias como he marcado esta zona de rojo que encaja perfecto además con el 382 72 20 si lo rompe al alza más 1 73 20 100 pipos más si lo rompe más 2 y luego ya aquí para mí pues no hay prácticamente nada el 74 si lo rompe estaría muy fuerte para mí más 3 listo zona que delimita compras y ventas el 0 72 20 este es el análisis del futuro del neozelandés ya hemos hecho la mayor parte de divisas importantes que merezcan la pena hacer ahora puedo echar un vistacito al franco suizo para terminar aunque es una moneda que no tiene mucha volatilidad y que está muy equilibrada hola Edgar está muy muy sosa para mí el franco suizo muchas gracias Edgar igualmente bonita semana para vos y para el resto de traders abrazo fuerte espero que tengas un bonito lunes y muchos pips y mucha disciplina esta semana más que pips disciplina y eso te trae los pips seguro vale esto es el análisis de los futuros chicos para mí son están vigentes toda la semana estos niveles son para toda esta semana hasta el lunes que viene estaba mirando el franco suizo muy aburrido muy equilibrado poca volatilidad no me gusta mucho y estoy de hecho bajista mientras el precio siga por debajo del 1.0950 bajista me encuentro en el futuro del Swiss franc 1.10 bajista soporte fuerte 1.06 eso sí atentos ahí pero también tiene debilidad vale hemos hecho los índices americanos hemos hecho los futuros de las divisas para toda la semana estaría listo y yo ahora os voy a invitar a que estéis todos dentro de dos horas a las 18.30 sesión de psicología de trading con Tito Charlie y la familia trader muy importante que asistáis desde mi punto de vista o veáis las clases si no podéis asistir de psicología después porque siempre os digo que viene bien trabajar el aspecto psicológico trabajar el aspecto mental las emociones no sólo para nuestro trading sino también para comprender el mercado y entender mejor cómo funcionan los mercados porque las emociones son inherentes todos somos humanos todos tenemos emociones y el mercado son emociones codicia euforia miedo que se reflejan en acciones en actos que hacen los traders que se ven reflejados en el precio por lo tanto chicos el trading es psicología no os perdáis la clase dentro de dos horas y diez minutos a las 18.30 hora española Edison en cuanto cierre la sala en un minuto puedes volver a revisar este vídeo desde el principio dándole al pause parándolo y viendo cada paso cada moneda cada nivel sin problema no puedo porque además sabes que es lunes y los lunes no miro a los y dólar miro el australiano y luego miro el dólar pero ya te digo que el dólar está más uno y el australiano menos dos lo que me dice que los y dólar para mí favorece una venta de momento no significa que vaya a vender ahora ojo que favorezca una venta es como cuando digo pues hace sol y favorece ir a la playa o está lloviendo favorece quedarte en casa no significa que no puedas ir a la playa cuando está lloviendo o quedarte en casa cuando haga sol no sé si me explico es como el tiempo favorece esto entonces luego te tienes que buscar el patrón la entrada el nivel obviamente hay que ejecutar ¿vale? luego el trade ¿ok? el momento del día el control del riesgo añadir variables que sean objetivas y que pongan la probabilidad a nuestro favor no hay más que eso no hay ningún trade en el mundo jamás nunca que sea 100% no existe si tenéis dudas de eso podéis mirar casos como los de long term capital management en el cual dos premios nobel de economía y otro no sé si era el otro era de matemática o se lo dieron a los dos el premio nobel de economía dos personajes con una carrera y un conocimiento increíble con miles de millones bajo gestión pensaban que tenían un sistema sin riesgo usando futuros y derivados hasta que vino una crisis en Rusia de no sé qué historias y perdieron 4.000 millones de dólares en menos de un año entonces hay que ser humilde con el mercado y flexible y aceptar que no se puede ganar todos los trades ni tampoco vamos a perderlos todos pensar a largo plazo todo es relativo está claro Albert Einstein decía ¿qué decía? decía el universo y la estupidez humana es infinita pero del primero no estoy tan seguro también eso igual la de long term capital management anda que nos la he contado yo aquí veces Fer de hecho un día pues os conté gasté un webinar entero gastamos digamos para explicaros este caso de long term capital management con el modelo Scholes y Merton premio Nobel de economía que vamos esto era el Dow Jones en aquella época y esto es el fondo de ellos el fondo suyo el fondo de long term capital vale tuvieron que ser rescatados incluso os lo he contado más de una vez y más de dos chicos nos vemos dentro de dos horas os deseo que tengáis un maravilloso lunes os mando un beso y un abrazo fuerte a todos y mis mayores energías mis mejores energías para esta semana nos vemos dentro de un ratito buen trading chao chao y y y y y y y